Con esta chilena nos vamos hasta mi lindo pueblo, tierra colorada, Oaxaca, también saludando para allá, para la familia López y la familia Perea. Y también saludando para allá, para el compa Fernando Perea López, que radica en Santa María, California. Y también saludando para la producción, Báser Rey, Ayán, Esclavota, Oaxaca. 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 Báser Rey, Ayán, Esclavota, Oaxaca.